Aquí en este negocio tienes que solamente ser especialista en dos cosas. Uno, adquirir y fidelizar un puñado de clientes. Dos, filtrar y dirigir a personas para que evalúen la oportunidad de negocio. Y ellos dirán, si me sumo al equipo, no me sumo al equipo, si me hago tu cliente, aunque no me sume al equipo o no hago nada. Esto es lo que tú tienes que entender que tienes que hacer, más nada. ¿De acuerdo? Y esto evidentemente se hace bajo un sistema que yo te voy a explicar ahora. Mira, lo primero que te voy a pedir es que hagas una lista de contactos. Esto es muy sencillo. Libreta, pluma, nombres y teléfonos escritos de todas las personas que tú conoces. Te pregunto, ¿te ves capaz de hacer eso? Probablemente sí. No creo que haya que ir a la universidad para buscar una libreta, una pluma y escribir nombre y teléfono de todos los everybody, de las personas que tú conoces. ¿Ok? No creo que sea muy complicado eso. ¿Fácil? Ok. De esa lista que yo te sugiero que al inicio no sea menor que 100. ¿Ok? De esa lista que vas a tener escrita que yo te sugiero que no sea menor que 100 contactos. Estoy seguro que todo el mundo es capaz de eso. Vamos a encontrar manzanas y tú me dirás, Ramón, ¿cómo que manzanas? Y tú me has dicho que anote nombres de personas. Correcto. Porque nosotros a las personas los clasificamos en manzanas. Aquellas personas que son manzanas rojas son aquellas personas que se muestran interesados en la oportunidad de negocio. Aquellas personas que le llamamos manzanas verdes son aquellas que necesitan tiempo para tomar decisiones. Yo fui una manzana verde. Verde, verde. ¿De acuerdo? ¿Ok? O como una sandía por fuera. ¿De acuerdo? Ese era yo. Ahora, también te vas a encontrar en esa lista personas que te dicen no me interesa. ¿Ok? Fantástico también. Y también van a ver personas que no solamente no les interese, sino que van a dar opiniones negativas de múltiples cosas. ¿Ok? Te van a, te van a, en fin, van a hablarte cosas negativas. Y es muy importante que tú entiendas que ya las personas o son manzanas rojas o verdes o café o podridas o dañadas independientemente de ti. ¿Ok? Es así. La vida es así. Así que no intentes vender el negocio, sino hacer la lista y descubrir de esa lista quién es rojo, verde, dañado o, o sea, marrón o dañado. Una manzana dañada no es una mala persona. Es simplemente alguien que no le interesa el negocio, pero que además habla cosas negativas de múltiples cosas. ¿Ok? Incluyendo de lo que tú estás haciendo. Ahora, ¿cómo tú descubres a una manzana roja, verde o, o, o del color que sea? Pues muy sencillo. Haciendo preguntas, porque si tú no haces preguntas, la gente no va por la calle con un, con un pulo, con una camiseta roja que diga soy manzana roja. La gente no va así por la calle. ¿Ok? Ni mucho menos con una manzana verde y yo soy manzana verde. No, la gente no va así por la calle. Entonces tú tienes que preguntar. Y yo te voy a compartir un guión con el que yo trabajo. Este guión lo trabajo con las personas de mi equipo. Y es un guión muy sencillo. Y lo que tú tienes que hacer es aprenderte este guión. Si quieres aprovecha y hazle captura de pantalla al guión y ya tú lo adaptas a tu manera. Pero más o menos el guión podría ser así. Puedes llamar a una persona por teléfono y decirle hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Saluda. Saluda a la persona y escucha cómo está. Lo segundo que tú le puedes decir es, oye, mira, te llamo para además de saber cómo estás y dicho sea de paso, me alegro que estés bien, para comentarte que he comenzado un nuevo negocio. Porque fíjate que no quiero ya depender solamente de mi salario. Quiero tener una segunda fuente de ingreso. Fíjate que aquí esta parte es muy importante porque tú estás contándole a la persona por qué tú iniciaste este negocio. Y esta parte mucha gente la obvia y yo te sugiero que no la obvia. ¿Por qué? Porque la razón por la que tú estás empezando este negocio a otra persona le motive también para iniciar contigo. Así que comparte esa experiencia de por qué tú estás empezando este negocio. Lo otro que normalmente yo hago es, mira, y fíjate que cuando me presentaron este negocio, pensé en ti porque, y esta es otra parte muy importante de la conexión que tú estás haciendo con esa persona. Porque probablemente tú anotaste a esa persona en tu lista porque algo te hizo pensar en esa persona. Probablemente lo anotaste porque la persona ya sabes que es una persona emprendedora o emprendedor. Quizás lo anotaste porque ya tú alguna vez habías trabajado con esa persona y sabes que es un tipo trabajador. Quizás lo anotaste porque sea muy feo y te gusta trabajar con gente fea. No importa. La razón por la que tú estás llamando a esa persona se lo tienes que decir. Así que cuando me presentaron este negocio, pensé en ti. Entonces esto es muy importante. Y fíjate que para desarrollar este negocio me he asociado con una empresa que ya está en 29 países y tiene 29 años de experiencia. Y por otra parte está en plena expansión por México y América Latina. Además es la empresa número uno en el mundo de distribución de servicios esenciales. Y fíjate que yo quiero hacerte un par o tres de preguntas para ver si tú me puedes ayudar en el inicio en este negocio. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, óyeme, ¿tú utilizas celular, internet y televisión? Entonces hace silencio y escucha la respuesta. Puede ser muy obvia la pregunta, ¿verdad? Porque a cierto punto tú puedes pensar que es una pregunta tonta, pero no importa. Lo que queremos es que la persona recapacite y se dé cuenta de que puede empezar a ganar dinero de eso que ya hace. La segunda pregunta que te quiero hacer, óyeme, y tus familiares y amigos usan el celular, el internet y la televisión, ¿verdad que sí? Ok, espera respuesta. Y la tercera pregunta que tú vas a hacer, óyeme, ¿y a ti te gustaría o conoces a alguien que pudiera interesarle a aprender a ganar dinero cada vez que la gente pague su servicio celular, de internet o de televisión? Y con esta tercera pregunta tú vas a tener, no la que ellos, o sea, la respuesta roja, verde o marrón. ¿Es capaz de más? Ok, hasta que te lo aprendas. De tanto respecto, no es de tu lista y preguntarles si es que la persona habla por su teléfono celular. Probablemente sí, si esto no tiene ciencia. Eso estamos hablando de que cualquier persona lo pueda hacer. Y este es el objetivo, con estas tres preguntas tú vas a descubrir el color de la manzana. Estas tres preguntas son claves, para mí son claves. Ok, y te las pongo aquí de nuevo para que le vuelvas a hacer una captura de pantalla. Depende de la respuesta que te den, así va a ser el color de la manzana que tengas delante. Hay personas que te van a decir, óyeme, pues claro, a mí me interesa. Fantástico, ya tienes una manzana roja. Hay personas que te van a decir, óyeme, pero cuéntame, ¿de qué se trata? Fantástico, ya tienes una manzana verde. Van a haber otras que te van a decir, no me interesa. Y van a haber otras que te van a decir, óyeme, esas preguntas que me estás haciendo son muy raras. ¿Para qué tú tomaste o fumaste hoy? Ok, no importa. Lo importante es saber el color de la manzana, no importa lo que te digan. ¿De acuerdo? Así que bueno, te voy a contar lo que te puede pasar a ti si tú no utilizas este guión. Y probablemente te cuento que esto que te voy a mostrar ahora fue lo mismo que me pasó a mí. Cuando yo empecé este negocio, me pusieron estos guiones delante, no les hice caso. Y mira lo que me pasó, te lo voy a contar. Bueno, la venta directa de servicios mostrará cómo ganar dinero de estos servicios a un grupo selecto de personas el día de hoy y mañana a las 8 de la noche. Así que lo que puedo hacer es te comparto un lugar, o sea, te aparto un lugar en esta sesión informativa si tú quieres. Te puedo compartir la liga también para que tú entres. Incluso te puedo pasar el teléfono de la persona que me está ayudando para que él incluso te explique más. Pero además te puedo enviar unos videítos, unos tres videítos, dos videítos muy cortitos en los que tú puedes llegar a la sesión informativa de esta noche con un poquito más de información. Así que tú me dices si te aparto un lugar y te envío la información. Ok, pues la persona en muchos casos te dirá sí, me apunto a la presentación de negocio de esta noche, a la sesión informativa. Y van a ver otros que digan, bueno, no, no me interesa. O van a ver otros que después que vean la presentación no les interese la oportunidad. Entonces, dicho sea, una vez que tú sepas si la persona le interesó o no le interesó, o sea, si no ven la oportunidad, pídele el favor de que se hagan tus clientes. Porque probablemente la persona por ayudarte, por apoyarte, sea tu cliente. Por otra parte, tenemos tarifas espectaculares. Así que simplemente hazles preguntas a ver cómo tú puedes apoyar a esa persona y pide sobre todo el favor de que te eche la mano siendo tu cliente. Hemos llegado al final de la presentación. Hemos llegado al final de la presentación.